películas que tuvieron poco tiempo de exhibición en cinas mexicanos competirán por un espacio en el catálogo internacional de netflix un jurado compuesto por irene azuela ana de la reguera y el director manolo caro además de los productores giselle y barra ekejar bondam elegirá a una de las dos películas ganadoras del premio netflix mientras que el público a través de facebook y twitter seleccionará la otra se trata de 10 producciones filmadas por mexicanos en territorio nacional durante los últimos cinco años las que aspiran al reconocimiento será hasta el día 19 de marzo cuando los usuarios de redes sociales podrán votar por su película favorita y ver en línea la